¿Qué es esto? ¿Están vivo? Estoy aquí en Humacao esperando que los negros míos salgan una cita para llevármelo para casa. Están bien familiares estas navidades porque el año ha estado medio cabrón. Estoy encerrado. No estoy encerrado, digo la familia y eso. Estaba ahorita leyendo los comentarios de esos de rap, de qué sé yo. Un vieja de bicho cabrón todo el mundo ahí. Que si este es mejor que aquel, que si aquel es mejor que este, que si es ridículo. Chamaquito este habló claro. Hándonos de amistad. Así es que es que se supone que sea. Pienso yo, viste. El rap es así. Y no puedo estar roncando a nadie de que... Cabrón. Háganse los comentarios, se van de ahí para abajo. Saluda Colombia. Estamos por allá ya mismo. Estoy hoy que ha hecho por primera vez duermo hace tiempo. Estaba despertándome temprano y todo eso. Y eso en verdad no va conmigo. Yo me desperto siempre a las dos de la tarde. Y... No, antes de tarde de hoy, puñeta. No me bañé ni nada y me puse... Fue, me... Tiré algo rápido. Estoy aquí llevando a mis hijos a las terapias de la aula. Que se bajó Jennifer ahí. Y yo acá. Salvo a mi gente de RDB. En RDB. El rap se mantiene. ¿Me entiendes? En RDB es rapero, rapero. Tiene que cuando uno hable de rap. Yo creo que hay que hablar de los dominicanos bien cabrón. Porque esa gente... Hachor, píjate, cabrón. Los dominicanos han mantenido el rap ahí. Este chamaquito Nino Freestyle a mí me encanta. Este... Hachor, todo el mundo allá. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo allá. Todo el mundo. Saludos a Randy Facia. Que todavía... Este... Me tiene el baño... Enmacillado allí. Todavía no me lo ha lijado hace tres meses. Pero es el mejor de Puerto Rico haciendo facia. Me tiene que enmacillame eso, mamabicho. Cabrón. No, pero el gran día es... Es bueno. Predator, dímelo. Me he ido con la casa. Algo de al cable con alcaza en par de días. Yo no sé qué carajo eso. 20 temas contra 20 temas. Estás loco. Estaremos... Bueno, yo para mí... Sabe, de tiradera. Para mí Santa Co... No es porque sea mija. Para mí Santa Co es una tiradera de la que es como... Si fuera el huracán María. No hablan de... ¿Sabes? De eso no se habla. De esa... De esa tiradera no se puede hablar. Porque eso... Porque eso... Fue como... No sé. Eso es como darse par de rounds con alguien y llegar con una pistola al ring. No hay break. Dímelo, brother. Yo viendo la... La mierda estas de... Los de Mikey Vaste y Sexto, los otros. Tienen que... Como que... Yo no sé como... Es que también yo tengo haters con cojones. Eso es bueno. Pero a la misma vez uno dice diario, brother. Pero busquen en los libros de historia. No hace mucho. La historia es lo que... Lo que pasa. Tú dices, brother. Voy a correr el caballo hoy. Nah. No tengo ganas. Aunque el mío está allí. Nah, no estoy en eso. No, en verdad no estamos en Santa Co... Porque... Santa Co es... Santa Co es como que de... De verdad, cabrón. Eso... Esas cosas de... Darnos un par de rounds. Que sabe que yo veo que esta gente hablando. Que yo de eso de darme un par de rounds con alguien. No voy a estar gastando la pie en eso. Pero... Santa Co es de verdad. Santa Co cuando tira, tira de verdad. Y es de... De verdad. Es para hundirles. No es para... Para entretener la gente ni nada. Es... Hacia la persona. Pero eso es de que vamos... No sé. Eso es yo. Viéndolo a ellos hablando allá. ¿Me entiendes? Viendo los comentarios y las cosas y las puertas. Pero yo digo... Se olvidan que de Santa Co es... No sé, cabrón. Pemuda. Yo tengo mi esquina. Yo en mi esquina. Yo estoy solo. Yo tengo mi esquina solo. Yo siempre estoy solo en mi esquina. Y yo tiro cuando me salga los cojones. Y yo... Llevo un cojón de años. Que lo que llevo es teniendo hijos. Y mis hijos se crían. Y yo no los... Como que no los veo. No los... Están grandes. Y entonces tengo unos bebés ahora. Y me gusta estar con los bebés. Y a mí en verdad nadie me quita esa paz. El día que yo quiera me monta un ritmo. Y es cabrón al que quiera. A mí no me importa. Porque yo... Eso sí. Yo tengo la autoestima alto. Y... Y la seguridad de que... Mucha gente... Pueden hablar o decir cosas. Y hablar mierda por las redes y eso. Pero no es lo mismo... Hacerlo rimando. ¿Me entiendes? La mierda que hablan por aquí. Eso es lo que ha pasado con la música. La mierda que hablan por aquí. Deberían de hacerla en una... Tirarla en una canción. ¿Sabe? Como que... Pienso yo. Yo no sé. ¿Me entiendes? Pero oye... Este... Mi respeto a todo lo que están hablando de la mierda esa. Este... A todo lo que están hablando de las tiraderas. Y de las esto y de los otros y de aquello. Pero... Lo que van a parecer es que somos unos feques. Y que las tiraderas son de embuste. Porque... La tiradera siempre ha sido de verdad. Mérame, güey. Que por ahí viene mi doña. Y si me vas hablando de tiraderas, muchachos. Los quiero. Bebo, tírame.